Música Estando un día de fiesta, hartito ya de fumar Estando casi arribita, me entro gana de va Pero al montano en el coche, un faro no alumbro Alto donde van ustedes, donde a tirar mogollón No llevamos nada, no llevamos nada No llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más Estando un día de fiesta, nos quisimos emborrachar Nos paran los picoletos, con ganada se sopla Pedimos uno con ocho y no nos dejan marchar Nos llaman delincuentes, yo no sé por qué será No llevamos nada, que no llevamos nada No llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más No llevamos nada, no llevamos nada Que no llevamos nada, nada, nada y no llevamos nada Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más Están por todos los sitios, donde nadie se lo espera Y aquí tienes que estarte al loro, si no te quitan la pierna Yo sería feliz, yo sería feliz, yo sería feliz Si yo pudiera vivir sin verle la cara en guardia civil No llevamos nada, no llevamos nada, nada y no llevamos nada Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más No llevamos nada, no llevamos nada No llevamos nada, nada y no llevamos nada Que nos lo hemos tirado, que nos lo hemos fumado y no nos queda más No llevamos nada, nada y no llevamos nada